¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias Comunicación e Interactividad en la Red. El día de hoy tenemos una conferencia más. Quedan como moderadores Sara Rangel y Eric Telles, a quienes dejo la mesa de esta mañana. Mi nombre es Diego Salgado, soy profesor investigador y les comparto entonces la mesa a Sara Rangel y Eric Telles, quienes moderarán esta conferencia. Muchas gracias Diego. Buenos días a todos. Les damos la bienvenida, como dijo nuestro profesor, a otro ciclo de conferencias. En esta ocasión estaremos hablando de la comunicación digital en tiempos de pandemia, oportunidades y desafíos. Y para eso tenemos a dos invitadas especiales que nos van a hablar acerca de esta temática que ahora es auge por los tiempos que estamos viviendo. Y primero que nada quisiera presentarles a nuestras ponentes. La primera de ellas es Olga Gutiérrez. Es licenciada en Publicidad y Comunicación de Mercados por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene experiencia en el Social Listening y esperemos que también nos puedan hablar de qué es el Social Listening porque por lo que hemos estado investigando es algo. Es una área muy interesante de la publicidad y el análisis de datos. Entonces, bienvenidas. Este, si quieres... ¿Hola? ¿Cómo te encuentras? Sí, gracias. Muy bien. También tenemos... También tenemos a otra invitada muy especial. Ella es licenciada en Social Listener. Es Carolina Snowba. Ella es actualmente del Tecnológico de Monterrey, del campus también de Monterrey. Se ha experimentado en la carrera de Negocios Internacionales. Además, también ha trabajado como Community Management. Sus áreas de trabajo han sido la logística, la cadena de suministro, el marketing digital y los estudios culturales. Y, pues, nos sentimos muy agradecidos con ellas porque, pues, su participación yo creo que será de muy buena manera. Y, pues, les dejamos la palabra. No sé quién quiera comenzar. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Tébien, por la invitación. Y gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy, como ya comentaron, pues, vamos a hablar un poco sobre la cuestión de las oportunidades y desafíos que existen para las empresas a través de los medios digitales, en especial, pues, en este tiempo de pandemia. Antes de empezar, si nos gustaría presentarnos, este, otra vez. Bueno, mi nombre es Carolina Snowball. Este, como ya comentaron, soy estudiante de Negocios Internacionales en el Tecnológico Monterrey, campus Monterrey. Este, y actualmente me desempeño como Social Listener y como Community Management para algunas pymes. Entonces, ahondando un poquito más en qué es el Social Listening, este, es algo que nosotros coloquialmente nos gusta llamarles stalkeo profesional. Este, básicamente consiste en revisar la conversación que está alrededor de las marcas en los medios digitales. Este, y bueno, en mi caso, este, ahorita voy a les platicar un poco más sobre su área específica, este, de Social Listening. Pero bueno, en mi caso me ha tocado trabajar en proyectos de campañas y eventos, que básicamente es, este, pues, monitorear campañas y eventos institucionales para ver qué es lo que se dice, por qué se dice, cuál es la importancia relativa de este tema dentro de la comunidad digital de esta marca y, pues, de esta manera, ¿no? Este, no sé si quieras continuar, Olga. Sí, bueno, de nuevo me presento también. Yo soy Olga Julia Gutiérrez Cantú, estudio publicidad, voy en sexto semestre y también llevo un año trabajando en Social Listening junto a Snow. Y, pues, yo me, bueno, tengo un poco más de experiencia en la tipificación de audiencias, que suena muy rimbombante, pero es básicamente también conocer un poco las personas que están alrededor de la marca y saber cuáles son sus passion y pain points, que es básicamente como sus gustos y sus, no debilidades, pero las cosas que no hay que tocar como marca, temas muy sensibles de los que, pues, podemos prevenir varias crisis y nos alejamos de ellos. También, pues, estoy encargada de la marca de tech y, pues, hago reportes semanales y también mensuales homologados al respecto. Y, pues, bueno, igual vamos a empezar ya, ahora de lleno con, en general, la comunicación digital. Vamos a darles unos ejemplos sobre, pues, primero la teoría y luego cómo lo vemos en práctica. También nos gustaría que nos ayuden a analizar estos casos con nosotros. Si les interesa, pues, pueden, está abierto el chat, pueden poner sus comentarios sobre cada campaña que les presentemos o sobre temas en específico que les interesen. Igual sus dudas, no, no duden en ponerlas ahí. Me conmigo el banco en mi pantalla, por favor. Bueno, antes de empezar, nos gustaría compartir un poco sobre el panorama que ha generado la pandemia del coronavirus por industria. En este caso, en México, podemos ver que hay algunas industrias que han sido altamente, pues, afectadas por toda esta cuestión y algunas que han sido altamente impulsadas. Dentro de las más afectadas, pues, son las de cuidado personal y belleza, vestimenta y zapatería y, obviamente, bienes de lujo. Esto se ve que, obviamente, las personas están buscando, pues, comprar bienes de primera necesidad, de cosas que les permitan estar de manera más cómoda en su casa. Entonces, todo esto que no es completamente necesario para su bienestar, pues, queda en un segundo plano, ¿no? Y, bueno, las industrias más favorecidas son juegos y juguetes, tabaco y bebidas calientes. A nosotras, nos pareció muy interesante que los juegos y juguetes han, pues, tenido como un boom porque, obviamente, no son artículos de primera necesidad, pero, pues, más adelante vamos a ponerles un ejemplo para ahondar un poquito más en por qué esta industria se ha encontrado favorecida. Ahora vamos a conocer un poco más de los hábitos del consumidor, que el comportamiento es muy importante para poder hacer un análisis completo de la industria y poder, pues, también saber qué acciones tomar. Ahora, como todo se ha trasladado a una forma más digital y vamos a hablar de ello más adelante, pues, muchas personas, no sé si les ha pasado que a lo mejor sus papás o tíos o personas que son a lo mejor mayores le tienen miedo a las compras en línea o le tienen miedo, como, a dar este tipo de información bancariano en páginas web que a lo mejor parecen seguras, pero, pues, no existe todavía esa confianza. Entonces, a raíz de la pandemia, como se ven obligados naturalmente a hacer estas cosas que antes no se hacían, pues, la confianza a realizar esas actividades en línea ha aumentado conforme al tiempo previo a la pandemia, en un 68%. Entonces, es un nivel bastante interesante, un porcentaje muy alto, del que podemos aprovecharnos mucho para que, si nuestra empresa todavía no está en digital, se mueva ahora al e-commerce, sobre todo ahora porque es una de las únicas fuentes de ingreso que puede ser más estable en estos tiempos. El coronavirus impulsó las aplicaciones de correo, los buscadores en línea, que también ya existían, pero, pues, ahora encuentran un boom mucho más grande. Las videollamadas, descargas y aplicaciones, como podemos estar aquí a lo mejor, tal vez antes de la pandemia no conocíamos Zoom, pero ahora es una plataforma de primera necesidad, la usamos, si no es que todos los días, al menos una vez a la semana. Igual Google Hangouts o de esa misma naturaleza. También, pues, la diversificación de compras en línea, que es lo que les decía ahorita, que aprendemos conforme a estas necesidades de aprender, a que nos vemos obligados, ahora trasladarnos a algo más digital y trasladarnos a algo a lo que tal vez antes le teníamos miedo. También se consume mucho el contenido sobre altruismo y causas sociales, porque la gente está interesada en saber cómo ayudar y cómo las marcas también están apoyando ante una situación que enfrentamos mundialmente y que, pues, todos queremos poner nuestro granito de arena. Y también la educación en línea lo podrán experimentar ustedes, no sé si hayan hecho algún curso en línea o simplemente las clases que estén llevando, pues, es un claro ejemplo, que seguirán probablemente hasta el próximo semestre y que también tienen un patrón de algo que se le llama como híbrido, ¿no?, de esta combinación entre presencial y digital, que es lo que vemos para el futuro en la grafiquita que ven ahí, que son las actividades que las personas encuestadas en esta investigación de cantar, que es una agencia, seguirían realizando en la línea al término de la contingencia, ¿no? Vemos que sí hay un patrón de híbridos, que son los grises, porque se utilizarán ambos medios, porque a lo mejor antes no descargaba o compraba música en línea, pero ahora descubrí que es mucho más fácil, entonces, pues, ya no necesito a lo mejor algo un poco obsoleto como pueden ser los CDs o cosas por el estilo, igual con videojuegos, comprar películas, que ya sabemos que las plataformas de streaming son un boom ahorita, entonces, podemos ver cómo ese patrón nos va ayudando y cómo no es que el coronavirus esté aquí para quedarse por siempre, sino que los hábitos que están desarrollándose probablemente vayan a quedarse aún después de la pandemia y las marcas tienen que aprender también a adaptarse a raíz de eso. Sí, complementando un poco la información que les comparte Olga, Julia, nosotros aquí incluimos algunas como de las tendencias que fueron de alguna manera creadas por la pandemia, ya que habían algunas otras tendencias que se vieron como impulsadas, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, el consumo saludable. Este, por la pandemia se ha hecho como muchísimo más popular que la gente prepare su propia comida, que esta comida sea saludable y todo esto, sin embargo, esta es una tendencia que ya venía y que simplemente fue impulsada a diferencia de estas como el correo, como las videollamadas y todo, que fueron como creadas, ¿no? Como que no había tendencias sobre este consumo o estas formas de comunicación y por el coronavirus fueron como de flat para arriba, ¿no? Ahora las expectativas para la marca, porque las personas están esperando que las marcas se sitúen y que tomen acción. ¿Y ahora cómo van a tomar acción? Pues también basados en esta misma investigación de Cantar, encontramos que, bueno, encontraron ellos y nosotros lo estudiamos, que un 20% de las personas encuestadas buscan un apoyo a los empleados, buscan realmente que las empresas se preocupen por las personas que están dentro de su comunidad de una forma más como mercadotecnia interna de su staff, también buscan un apoyo hacia el gobierno o la sociedad y buscar un apoyo al consumidor. Estos tres ejemplos, bueno, esos tres casos los vamos a ver ejemplificados en la siguiente slide. Y también algo muy importante es que, por primera vez en años, la gente quiere escuchar la publicidad voluntariamente, ellos están abiertos a decir, sí, el 93% consideran que las marcas sí deberían publicitarse, que tienen un buen tono, que es una auténtica, un adjetivo que normalmente no se usa en la publicidad y que muchas personas repelen hasta cierto punto las marcas por la publicidad. Entonces, nos enfrentamos a una situación bastante interesante donde los consumidores quieren escuchar a las marcas. Entonces, ahora que tenemos esa ventaja como marca, ¿qué les vamos a decir? ¿Qué quieren escuchar? También basados en este mismo estudio, encontramos, no son porcentajes que se acumulen, sino que puede ser que un mismo consumidor quiera ver como que estas cuatro opciones, nada más para ponerlo ahí. Encontramos que un 64% quiere acciones de apoyo a la contingencia, quiere saber cómo está apoyando la marca y cómo comprando esa marca puede también la persona apoyar que la contingencia pare o que se disminuya. También quieren conocer sobre los descuentos y las promociones y aquí podemos ver cómo el 64% del apoyo a la contingencia pues va alineado al apoyo del gobierno a la sociedad y los descuentos y promociones van apoyados también al apoyo al consumidor. Que nos enfrentamos en una situación económica en la que es necesaria este apoyo de las marcas con estos descuentos y promociones. Un ejemplo puede ser Walmart, creo que son ellos que dijeron que iban a dejar estables sus precios hasta agosto en los productos de primera necesidad o como de canasta básica. Entonces, es una forma en la que aquí localmente es un apoyo al consumidor y que la marca se está posicionando como un aliado, que es algo muy importante. Y esto es como publicidad más situacional en estos primeros dos ejemplos y en los segundos porcentajes o lo que viene después, también encontramos que quieren ver lo que comercialmente, lo que tradicionalmente, perdón, se ve en los comerciales, saber qué venden y también quieren saber la disponibilidad de productos. Entonces, encontramos como esta forma más tradicional en que se publicita lo que normalmente diría una marca al publicitarse y también esta forma situacional de publicidad para cada marca. Entonces, encontramos o concluimos que realmente la publicidad no es algo que la gente repela, simplemente es un aliado en este caso para conocer un poco la situación allá afuera y para saber también cómo podemos apoyar. Apoyar y detrás de todo eso, pues acercándonos como en esa primera instancia, viéndonos como aliados, pues ya es más importante o más fácil que los consumidores se acerquen a la marca y que quieran consumir después, conocer los productos y comprarlos inclusive. Bueno, continuando con los ejemplos, sobre cuáles son las expectativas de los consumidores sobre las marcas, nosotros escogimos algunas que pensamos que con sus campañas están respondiendo a estas expectativas. En primer lugar, tenemos a Nivea, que creo que hicieron un muy buen match con su misión o su visión, que es como esta del cuidado personal, con este cuidado que se debe tener por la sociedad y estas medidas que tenemos que tomar para cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces, ellos empezaron a implementar algunos hashtags de frenar la curva, de quedarte en casa, o uno que es muy de ellos, es share the care, comparte el cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen en sus redes sociales? Es compartir tips, compartir la información oficial sobre cuáles son las medidas de seguridad, cómo puedes cuidarte tú, cómo puedes cuidar a las personas que te rodean. Este, obviamente hicieron algunas donaciones también a hospitales y a otros equipos médicos, y vemos aquí que es como una manera, decía Olga, como muy auténtica de hacer un match, ¿no? Algo que los consumidores no quieren ver es como que utilices una crisis de este tipo para venderles algo, definitivamente no. Entonces, creemos que es muy acertado cómo ellos hicieron este match y cómo lo están comunicando. ¿Cuáles fueron los resultados de tener este tipo de campaña, de utilizar los hashtags, de compartir esta información? Bueno, ellos tuvieron un aumento del 186% de su conversación digital. Esto quiere decir todas las menciones hacia sus cuentas, todos los retuits, todos los comentarios que tienen sus publicaciones, etc. Y bueno, tuvieron un aumento también del 10% de su sentimiento positivo. ¿Qué es su sentimiento positivo? Nosotros en Social Listening lo vemos mucho, es básicamente todos los comentarios que de alguna manera favorecen a la marca o que hablan bien de esa, ¿no? Ay, qué padre iniciativa que Nivea esté preocupándose por todos. O qué buenos productos tiene Nivea. Todos estos comentarios que ayudan a mejorar la reputación de la marca, pues se consideran sentimiento positivo. Bueno, después tenemos aquí el caso de Pizza. Pizza. Ajá. Este, bueno. Ellos que hicieron, bueno, a nivel Madrid lo que estaban haciendo era enviar pizzas infantiles, si mal no recuerdo, a algunos alumnos, algunos niños estudiantes, que tenían beca de comedor en su escuela y que pues por motivos de aislamiento y de coronavirus pues tenían que estar en casa y ahora sus familias tenían como que tener este gasto que antes no tenían porque los niños comían en su escuela. Y es básicamente lo que ellos han estado haciendo, ¿no? Estar donando y es una manera en que ellos muestran que están preocupados por la comunidad en la que están trabajando. Este, y pues obviamente esto también tuvo resultados muy positivos para la marca. Este, tuvieron un aumento del 4.6 más o menos por ciento de la conversación digital. Este, más un aumento de 3.4 por ciento de usuarios únicos. Pues prácticamente la mitad de los casos. ¿Cómo, perdón? Ok, este, bueno, tuvieron un aumento del 3.4 por ciento de usuarios únicos. ¿Qué son los usuarios únicos? Este, son usuarios que hacen las, que hacen menciones. Por ejemplo, puedes tener 100 menciones y esas 100 menciones pueden venir de un solo usuario o pueden venir de 100 usuarios. Entonces ellos tuvieron un aumento de la cantidad de usuarios únicos, específicos, individuales que hacían menciones sobre su marca. Este, y bueno, tuvieron un aumento también del 83 por ciento del sentimiento positivo. Esto es súper bueno para cualquier marca. Este, y bueno, finalmente tenemos el ejemplo de Movistar que es uno de los que tuvo una, de los mejores resultados. Este, bueno, ellos que hicieron, básicamente tuvieron dos estrategias. Entonces, en primer lugar, empezaron a compartir contenidos gratis a través de Movistar Plus Lite, que es como su plataforma como de streaming, que es para usuarios de Movistar. Este, y por otro lado, aumentaron a, por 30 gigabytes los datos de los clientes sin costos. Esto para, como decía Julia, de alguna manera, este, como hacer un colchón a los gastos nuevos en los que van a incurrir las personas. Este, obviamente hubo muchas pérdidas de empleo y esta es como su manera de ayudar a que las personas puedan continuar con su vida normal, este, pues, con el apoyo de la marca, ¿no? Obviamente, en sus trabajos, en las escuelas y todo que es digital. Este, y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estas iniciativas? Fue un aumento del 38% del sentimiento positivo. Este, un aumento del engagement en sus canales sociales, que se divide en 1.038% en Twitter, 241% en Instagram, o sea, más del doble que lo que tenía antes, y 38% en Facebook. Y también, a lo mejor se preguntan un poco, ¿qué es el engagement? Es como fortalecer un poquito los lazos, que la relación que se tiene con los consumidores o con la audiencia, en este caso, porque es digital, pues, sea mucho más sólida y que sea, pues, un lazo más fuerte. Entonces, esto ayuda, sobre todo cuando es una marca de servicios o, pues, de productos inclusive, pues, que no vayan tan fácilmente con la competencia. Es como la versión de lealtad para cualquier marca digital. Ahora, también, algo importante es que aquí podemos ver ejemplificado, pues, lo que decíamos en la slide anterior, ¿no?, de la preocupación por la sociedad, de la preocupación por el usuario, como lo hace Movistar. Y algo que dices, ¿no?, es muy importante también, que es que tiene que ser auténtico. O sea, en el ejemplo de Telepisa, yo creo que es una, así como también en Ibea, que es muy claro porque Telepisa es, y ha sido desde mucho tiempo, una marca que realmente muestra su preocupación por las causas sociales. O sea, además de esta iniciativa, también ha donado pizzas a la Cruz Roja, a bomberos, ha donado libros para niños, nada más, porque sí, como que en su método de distribución. O sea, realmente es algo que se ve con constancia y por tanto se ve con la mente y cualquier acción que sea en pro de la sociedad se va a ver auténtica, porque es algo que históricamente ya ha hecho la marca. Entonces, a lo mejor conociendo un poquito más cuál es el core o ese núcleo de la marca que estamos estudiando, podemos entender, bueno, de qué forma podemos hacer ese alcance. A lo mejor, si nuestra marca es más, pues, de cuidado personal, entonces podemos hablar, como en el caso de Ibea, sobre, pues, cómo tenemos que cuidarnos, ¿no?, en general. Si es conocida ya por hacer estas labores grandes sociales, pues, enfocarnos en eso. O si es una marca que puede hacer fácilmente promociones, porque, pues, son costos o por la necesidad de sus productos, como en el caso que les decía ahorita de Walmart, o como lo hace a lo mejor Software, que está trasladando de vender como softs, ahora vender como los vegetales, como la materia prima, por así decirlo. Entonces, todas estas promociones o esta transformación, pues, también dependen de la naturaleza de la marca. Entonces, también es importante estudiar quién es la marca y cómo puede apoyar para que se vea genuino, se vea auténtico ese movimiento, esa diversificación en estos casos de crisis. Ahora, otras consideraciones es que no por tener experiencia digital significa que todo nos va a salir bien. O sea, realmente, marcas que ya están establecidas digitalmente también tienen que enfrentarse a estas regulaciones. Tienen que enfrentarse a muchos como peros de distribución, peros de logística, peros de inventariado, muchas pautas que antes no existían y que invitan a una disrupción en todos los canales. Y lo vamos a ver también ahorita. Un ejemplo es Nike, porque Nike tiene una aplicación que se llama Nike Round Club App y, básicamente, es de costo y, pues, es como para hacer ejercicio y como cumple ese requisito de ser como un asistente personal en el training. Entonces, ahora la marca ha decidido, pues, hacerla gratuita y hacerla, pues, al alcance de todas las personas. Sobre todo ahora que una de las cosas más importantes para las personas es encontrar cómo entrenar en casa o es una de las búsquedas más relevantes en esta pandemia. Entonces, a través de este marketing de contenidos que está haciendo su estrategia, pueden presentarse y pueden dar a conocer al consumidor una estrategia que ya existía, la aplicación ya tiene tiempo, pero que tal vez no estaba al alcance de todos porque no todos compran aplicaciones. No sé ustedes si tengan alguna aplicación de costo en su teléfono, al menos yo no, y creo que muy pocas personas como que tienen esta iniciativa de intentar algo cuando tiene un costo y por eso vemos los precios de venta más bajos cuando es un costo de introducción al mercado, ¿no? Entonces, lo mismo con Nike. Ahora, con estos consumidores que tienen este acceso un poco más fácil, pues, probablemente, ya que conocen a la marca y ya que conocen esta aplicación y que les gusta y que ya tienen esta experiencia con ella, es más probable que terminándose la pandemia y si vuelve a ser ahora una aplicación de costo, los consumidores quieran seguir usándola y quieran seguir conociendo más de Nike porque, pues, les ayudó de esta forma, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la relevancia de lo que sea que el consumidor quiere para nuestra estrategia de contenidos y lo vamos también a ver con otro ejemplo más adelante. Ahora, también salieron a la alza nuevas tendencias, entre ellas el home cocooning, no sé si lo habían escuchado antes, pero es básicamente quedarnos en casa, literal. Entonces, si a lo mejor es una persona que te gusta ver películas, si practicas el home cocooning, en vez de ir al cine, lo que harías es, para ver una película naturalmente, la verías en un servicio de streaming, la verías tal vez en Netflix, la rentarías en YouTube, no sé. Entonces, un ejemplo de esto puede ser Cinepolis Click, que se basaba... Cinepolis Click ya existía desde antes, pero, pues, era muy bajo su nivel en comparación a cuántas personas iban al cine físicamente y ahora, no teniendo esa opción, pues, es una estrategia que les funciona, ¿no? Entonces, también sacaron nuevas promociones y dijeron, bueno, si te unes, te damos una renta gratis y también sacaron como que su estrategia al respecto que intenta luchar contra la gran competencia que existe y que favorece esta tendencia de quedarnos en casa, que ahora, pues, es básicamente mandatorio, no es tanto una opción. Ahora, sobre la diversificación digital, como veíamos, es necesario pasar a un ambiente más digital y el engagement, que es esta relación un poco más fortalecida, efectivo con la audiencia, necesita nuevos canales, necesita nuevos contenidos, no podemos quedarnos haciendo las mismas campañas que hacíamos en enero porque no van a funcionar de la misma forma, porque las necesidades han cambiado. Entonces, es necesaria esa adaptabilidad también en lo digital. También, algo muy importante y algo que yo creo que todos hemos visto son las, el uso de las redes sociales y los live streams. No sé si les haya tocado, inclusive, que sus amigos ahora hagan live streams o que si están en un grupo, sus juntas, sean en una transmisión en vivo, sea en Facebook, sea en YouTube, sea en Instagram, de cualquier forma, pero pues es una forma muy fácil de tener esta conexión con la audiencia y que recrean esta experiencia presencial. Creo que Snow iba a dar un ejemplo también en esto. Y si quieres, termina con el marketing sensible y... Ok. Y, bueno, también para el marketing sensible es importante empatizar con la situación. O sea, creo que todos sabemos que son temas sensibles y que no podemos ahondarlos de una forma, pues, muy antipática o muy como malintencionada porque, pues, no va a funcionar y porque todos van a odiar a la marca. Entonces, aunque nuestra personalidad de marca sea, pues, sí, yo soy muy rudo, o sea, como algo más, no sé, la forma, por ejemplo, Rufles, que siempre habla como muy coloquialmente, o siempre habla muy como que... No a la y se va, obviamente tiene una estrategia, pero sí, es mucho más flexible, por así decirlo, pues, ahora sí necesitamos que se abran los corazones de esas marcas y que muestren un poco más de la sensibilidad, independientemente de su personalidad de marca, que muestren esa empatía con la situación que se está viviendo a nivel mundial para que, de nuevo, las marcas se vuelvan aliados y que, pues, ese lazo se profundice mucho. Complementando, a lo mejor, con algunos ejemplos y con información adicional, algunas de estas tendencias ya venían desde antes, el home cooking es algo que las generaciones más recientes han empezado a practicar desde hace tiempo, y, pues, de aquí surgieron toda la cuestión de las plataformas de streaming, ¿no? De Spotify, de Netflix, etcétera. Pero, obviamente, ahora que, con la pandemia y que el aislamiento social es, como dice, obligatorio, pues, se ha impulsado de manera, pues, exponencial, ¿no? Obviamente, y a lo mejor nos pueden platicar ustedes un poco en el chat cuál es su opinión sobre esto del home cooking, de estar en su casa, de entretenerse en su casa, este, ver películas y lo que sea, ¿no? Este, y, bueno, en la cuestión de live streams y eso, quería dar un ejemplo, este, que creo que está muy padre porque definitivamente es una manera de crear una experiencia digital que se asemeja de alguna manera a la presencial. No sé si están familiarizados algunos con la marca de Loli in the Sky, es una marca de zapatos, este, mexicana, entonces, ellos tienen un concepto de tienda que es una experiencia presencial muy padre, ¿no? O sea, te metes a la tienda y has de cuenta que estás viajando en el tiempo, este, al pasado, es todo como muy retro, estás de cuenta de un mundo diferente, los colores y todo, entonces, ¿qué está pasando? Ahorita sus tiendas están cerradas y no hay manera en que los consumidores podamos llegar a su tienda, este, a tener esa experiencia que es parte de los zapatos que estamos comprando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Este, hacen live streams, recientemente hicieron uno que me pareció súper padrísimo que fue como una, una pijamada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Invitan a expertos del cuidado de la piel, del cuidado del cabello, este, del maquillaje y todo y hacen una pijamada, ¿no? Te dicen, a esta hora nos vamos a conectar todas en Instagram o nos vamos a conectar todas en nuestra app, este, que es súper padre para promover su app, muy buena estrategia, este, entonces se conectan todas a la misma hora, todos en pijama, les enseñan a preparar bebidas, les enseñan a hacerse mascarillas y lo que sea y entonces complementan esta experiencia de compra que antes, este, pues necesitaba como de un lugar físico con una experiencia digital muy padre. Creo que tenemos comentarios en el chat. ¿Que alguien levantó la mano? No sé quién sea. No, no, todavía no. Es Fernanda Mentado quien levantó la mano, este, Fernanda, ¿quieres decirnos algo? No, creo que no. Continúa. Bueno, igual al final, este, podemos ver las dudas que tengan, si las anotan en el chat o si las quieren decir por el micrófono al final, este, la presentación. Súper bien. Ahora también un aspecto más económico, podemos ver afectaciones en la oferta de demanda para las marcas, esto es obvio, y pues muchas personas, como creo que lo experimentamos todos, vimos como la gente iba a Costco, la gente iba a Sam's a comprar 20.000 paquetes de rollo de papel híjico, entonces, vemos esta acumulación tal vez un poco innecesaria de bienes por este mismo miedo, por esta misma incertidumbre, que es lo que motiva bastante estas decisiones, y también pues vemos un cambio a las compras en línea, por lo mismo que las actividades presenciales se limitan y que a lo mejor entre los horarios establecidos y con las precauciones establecidas, las personas pues se desmotivan a ir y prefieren comprar en línea, que también hay muchas marcas que ya tienen distribución a casa, por ejemplo, otra vez Walmart también ya tenía distribución a casa desde hace tiempo. También el distanciamiento social disminuyó la demanda en servicios de entretenimiento tradicional, como les he explicado ahorita con Cinépolis y con muchas marcas como de establecimientos físicos de entretenimiento pues se ve esta baja y se ve pues esta competitividad contra los servicios de streaming que son quienes realmente están ayudando a todo este lado de entretenimiento y la incertidumbre que les decía que es un motor principal en esta oferta de demanda vuelve a los consumidores más conscientes y cautelizan sus compras y antes a lo mejor hacían compras innecesarias como que más porque tenían el dinero y tenían la oportunidad ahora hay una incertidumbre económica que no se pueden dar esos lujos que realmente no pueden comprar artículos que no sean de primera necesidad o que pues realmente no estén buscando para una actividad específica entonces así como los consumidores son más conscientes y más cautelosos pues también la publicidad tiene que adaptarse a esa cautela y mostrar por qué las marcas son necesarias de hecho no me acuerdo que el autor dice que la publicidad es como el impuesto a la necesidad que no exista de un producto entonces aquí vemos realmente como esto es cierto porque los artículos de primera necesidad en este caso no necesitan ninguna publicidad porque ya pues ya son comprados la gente los necesita los va a comprar independientemente si los promocionan o no entonces ahorita sobre todo los artículos que no son de primera necesidad se enfrentan a esa situación de saber cómo posicionarse y cómo promocionarse en un mundo que ahorita no los está comprando y no los está volteando a ver ahora sobre la oferta podemos ver como la acumulación de bienes de la que hablábamos ahorita lleva una escasez en estos productos esenciales les decía el ejemplo de papel de baño yo creo que todos lo vivimos o todos lo vimos al menos pues las tiendas estaban vacías en muchos artículos de necesidad entonces pues era muy difícil y los precios también salían a la alza porque no había respuesta natural de oferta y demanda entonces también hay que aprender cómo los modelos disruptivos de la distribución salen a la alza porque a lo mejor si antes tu marca no llegaba a domicilio ahora tiene que llegar a domicilio porque es una necesidad también vemos que las fábricas cierran temporalmente algunas ya decidieron cerrar por siempre y que la incertidumbre en este caso de la oferta restringe las inversiones entonces eso también afecta pues a las marcas y a las empresas para saber cómo pues seguir monitoreando y seguir produciendo sin tener a lo mejor antes el dinero con el que antes gozaban y pues si se enfrentan a este ambiente un poco más rígido un poco más agresivo de las necesidades y no necesidades que antes tal vez no vivíamos tantos ok este bueno este es algo que encontramos en un estudio de Bromóritur que nos pareció muy interesante este este habla sobre los modelos de negocios que van a tener éxito durante esta pandemia y pues hace mucho hincapié en cuáles son los ejes digitales este que las empresas deben de tomar en cuenta para su transición pues a lo digital ¿no? entonces queremos primero explicar un poco sobre qué es cada uno de estos estos son los más importantes y empezamos con canales de venta ¿qué se refiere a canales de venta? cualquier medio por el que tú puedas realizar una transacción de compra-venta este estos incluyen redes sociales live streams aplicaciones este en el medio digital no obviamente que en el medio físico pues incluían ir a la tienda y todo esto pero los digitales son los que están tomando mayor relevancia en esa pandemia después nos vamos este al marketing digital esto la verdad es que creo que es muy aceptado por la mayoría de las marcas del tamaño que sea sin embargo este si va a sufrir algunos cambios por la por la pandemia como mencionábamos ya anteriormente tiene que ser auténtico este programatic que a lo mejor les puede explicar un poco más de eso este tiene que ser contextual y pues un poco más directo no tiene que tomar en cuenta todo el contexto que estamos este viviendo actualmente para poder acertar en qué es lo que el consumidor quiere y necesita escuchar para para de alguna manera como empatizar si sobre la publicidad programatic también habla mucho sobre el uso de big data que nosotros a lo mejor en social listening nos basamos mucho en los datos para pues luego que la parte creativa de la agencia pues haga sus campañas entonces esta forma es un poco más literal algorítmica de pues como se posicionan las marcas conforme a la segmentación que se hace de una forma más automática conforme a los algoritmos es lo que a lo mejor llegamos a ver a veces de las cookies y como pues encontramos una publicidad de cosas de las que a lo mejor estábamos buscando el día anterior entonces es esta publicidad que se basa en lo que la gente necesita y en lo que la gente ha buscado antes en servidores web entonces es mucho como de inteligencia artificial y de la utilización correcta de datos y de información digital gracias seguimos entonces con el eje de los empleados o del staff básicamente este eje habla de que la empresa debe tener la infraestructura adecuada para que los empleados puedan realizar sus labores de manera pues digital que los canales de comunicación sean efectivos que tengan las herramientas para llevar a cabo todo desde su casa ¿no? y vamos a a dar algunos de sus ejemplos que nos parecieron también muy interesantes este en el caso de distribución básicamente es servicio a domicilio sí porque sí no hay otra la gente no puede salir este queda distribución básicamente como llevas un producto o servicio hasta tu consumidor final este que es el que pues el que lo utiliza ¿no? también puede parecer como muy fácil o muy sencillo decir ah ok servicios a domicilio este o productos a domicilio pero sí debe de tener como un componente de creatividad que te diferencie de los demás este para no irse a una competencia pues de costos y también vamos a ver un ejemplo muy interesante este está muy padre y bueno finalmente en la cuestión de contenido que hemos venido hablando desde el inicio de la presentación que es para mantener el engagement y como necesita hacer este contenido pues necesita ser auténtico necesita ser útil este para que verdaderamente el el usuario quiera seguirlo viendo ay bueno ya se cambió entonces vamos a empezar este con los ejemplos de cada uno de estos ejes aquí sí nos gustaría conocer sus opiniones ya sea en el chat este sobre lo que vamos a hablar o si han visto algunos otros que les gustaría compartir con todos este empezando por los canales de distribución nos pareció muy interesante lo que están haciendo algunas marcas este de bienes de lujo que al principio de la presentación vimos que es una de las industrias más afectadas entonces en este caso utilizamos a Vior y a Louis Vuitton este y su estrategia en en China ¿no? uno de los clientes más grandes de de productos de lujo es China que es donde empezó pues la pandemia y empezaron con el aislamiento social y la cuarentena muchísimo antes que otros países este entonces obviamente tener a un sector de tu mercado que es muy importante para ti aislado y sin poder comprar pues te va a pegar en lo financiero a ti como empresa entonces ¿qué hicieron ellos? bueno en el caso de Vior ellos llevaron su su cabo su show de de su colección otoño invierno 2020 a una plataforma que se llama Weibo es una plataforma que se utiliza únicamente en China e intentamos entrar a la plataforma para ver si podemos ponerles un link que vieran el show pero estaba todo en chino de verdad no pudimos este y entonces ¿qué es lo que están haciendo ellos? a lo mejor tú dices ok un live stream pues no es una no es un canal muy raro hay muchas marcas que lo hacen sin embargo ellos lo que están haciendo es atreverse a utilizar un capi por favor este una disculpa mi perro decidió ladrar en este momento este bueno entonces ellos atrevieron a utilizar un canal de live stream que no es tan conocido por las personas que no es tan general como lo sería Facebook que se usa en casi todo el mundo este para llegar más específicamente a este a este gran segmento es un mercado que se encontraba aislado en un solo país este y bueno en el caso de Louis Vuitton ellos tuvieron como una como una estrategia un poco más amplia este donde ellos lo que empezaron a hacer fue crear una experiencia digital como comentábamos en el ejemplo de Loli este a través de una aplicación también china este que se llama WeChat y ¿qué hicieron ellos? bueno hicieron una pop-up store en San Valentín porque ellos tienen una venta como muy grande en estas fechas este y lo iniciaron todo con esta imagen que pueden ver aquí en la presentación en naranja que dice que todo viaje interrumpido o todo camino todo camino iniciado e interrumpido tiene que continuar ¿no? y esto lo hicieron porque pues obviamente estaba o sea no había nada no podía hacer nada no podía salir de tu casa este y los consumidores tuvieron una muy buena opinión sobre esto ellos pensaban que Louis Vuitton o sea de verdad se estaban preocupando mucho por por mantener el ánimo por ayudarles a que siguieran como con su vida normal este además de esto obviamente tuvieron algunos esfuerzos de campañas de donación este para hospitales de equipo médico etcétera este entonces pues todo es parte de una misma campaña para lograr ser consistente y comunicar esa consistencia al consumidor este entonces además de sus pop-up store hicieron promociones exclusivas y lo padre de estas promociones es que les llegaban a los empleados y los empleados tenían que este como difundirlas entre las personas entonces tú estás esperando que alguien te mandara una promoción este para poderla usar en esta pop-up store y estaba muy padre como este scavenger hunt de promociones que tenían diferentes este empleados y utilizar el código QR ¿no? este y también ellos lo hicieron de una manera en que lo mantuvieron simple y empático o sea no fueron como over the top haciendo acá de que hay el coronavirus y sigue comprando o sea no no lo no fue de esta manera simplemente fue como un mensaje de ánimo un mensaje de solidaridad y pues fue tomado de de manera muy padre este aquí eh podríamos entrar a ver el show pero creo que no es muy relevante este no sé si alguien tenga dudas si tienen pueden irlas poniendo en el chat y bueno ¿cuál es el takeaway de estos ejemplos de canales? este utilizarlo poco convencional a tu favor estas marcas antes de la pandemia no utilizaban ninguna de estas plataformas que son muy específicas de China este y de este de esta región este pero ellos lograron utilizar estas estos nuevos canales eh a su favor ¿no? entonces creo que eso es algo muy importante que todas las marcas deberían eh tener en consideración ok moviéndonos a contenido este un ejemplo que nos pareció padrísimo fue el de Mattel ellos básicamente crearon un playroom virtual también volviendo a la cuestión de experiencias este y es una manera muy padre en que ellos han logrado como mantener su relevancia en una en un contexto en el que importan los bienes de consumo primario este entonces bueno ¿qué hacen ellos? básicamente tienen esta plataforma es una página este es una página web y ellos redirigen a sus consumidores desde su Instagram desde su Facebook desde su todo este a esta página web y que tienen tienen contenido nuevo semanalmente que incluye artículos incluye actividades aquí podemos ver algunos ejemplos este que es ok tienen una entrada de cómo hacer una graduación al estilo Mattel para tus niños que pues no están yendo a la escuela y tienen su graduación y no la pueden tener con sus compañeros de manera tradicional este tienen aquí actividades de ejercicio y así y esto lo van actualizando semanalmente tienen posters descargables para que tus niños los pinten los peguen en sus cuartos lo que sea este tienen cuentos para leer en casa y esto ellos están intentando mucho como fomentar esto esta unión familiar que ahorita es pues también de alguna manera casi que obligatoria o sea nadie va a la escuela nadie sale estamos todos juntos todo el tiempo entonces lo están como fomentando de esta manera tienen playlists de personajes animados para entretener también a tus niños o sea si a tu hija le gusta la Barbie bueno pues le pones su playlist en Spotify de la Barbie este tienen proyectos do it yourself o sea muchas manualidades este y cosas por el estilo como pinturas y cosas así tienen juegos en línea que también los desarrollaron para pues como para este esta plataforma entonces si te gusta igual la Barbie pues te puedes meter este a jugar con la Barbie a vestirla si no puedes ir a comprar una Barbie nueva pues ahí la tienes online para que para que te guste y eventualmente pues la vas a comprar ¿no? ya sea en línea o cuando cuando regresamos todos a la normalidad pero ya te gustó en el juego y pues te la compras este bueno también tiene consejos para padres y yo creo que esto es algo súper cool porque están atacando dos públicos diferentes o sea por un lado sí o sea tú al final el que compra el juguete pues es el niño y quieres que le guste para que después diga sus papás que lo quieren que se lo compren pero también quieres como mantener a los padres de familia conscientes de tu marca entonces ellos suben consejos para que los padres puedan tener a sus niños entretenidos para que sepan cómo lidiar con ellos mantener su salud emocional pues porque obviamente el aislamiento tiene efectos negativos y pues de esta manera tenemos este take away que es que el contenido debe ser de utilidad para el consumidor o sea sí podrían estar subiendo fotos de Barbie y a lo mejor alguna niña va a ver la foto de la Barbie y le va a gustar y la va a querer comprar sufle sufle ven entonces este obviamente podrían hacer eso pero una manera muchísimo más efectiva es pues hacerlo útil ¿no? este y aquí igual podríamos entrar a la página y ver que tienen sus secciones diferentes para que pues cada consumidor escoja también es que apoya mucho como a los personajes que la marca ya tiene por ejemplo lo que decía Snow de Barbie a lo mejor también aplica en el juego de uno que le pertenece también a Mattel pues tienen una sección de como jugar uno en línea y también tienen una aplicación para jugar uno entonces se diversifica como ya lo habíamos visto de una forma digital pero manteniendo la esencia de lo que es la marca siguen siendo los mismos juegos que como dice Snow al final tal vez quieran o sea ya les gustó mucho jugar uno les gustó mucho jugar fase 10 ahora van a ir a comprar el juego ¿no? inclusive aunque no lo vayan a comprar después tienen una conciencia de la marca porque su contenido es relevante y eso es algo muy importante del takeaway o sea realmente pensar en qué es lo que quieren tanto los papás como los niños a quien le estamos vendiendo para que sea algo importante y que no sea simplemente pues crear a lo mejor en este caso hacer un livestream pues no sé de jugar con muñecas como a lo mejor hay muchos canales de juegos de niños jugando con juguetes y de unboxings pues no sería tan relevante para Mattel pero pues de una forma relevante están siendo de utilidad para el consumidor y para pues también a la persona que toma esa decisión de compra este bueno este bueno continuando con los con los ejemplos entonces nos vamos ahora a distribución que como les comentaba puede sonar muy fácil pero debe de hacerse de una manera creativa y puede ser una solución de negocio este que puede hacer la diferencia entre si continúas en el mercado o tienes que cerrar nosotros escogimos este ejemplo de break bike studios que básicamente pues era como un gimnasio este que ofrecía clases de ciclismo tipo de de spinning y de ese tipo de cosas creo que tenían como más variedad pero la verdad no sabría decirles muy bien el nombre este y bueno ¿qué es lo que sucedió? empieza la pandemia ellos tienen que cerrar porque obviamente pues no es una actividad esencial y aparte pues es un posible centro de contagio este y ellos llegan a esta solución de decir ok bueno nuestro equipo que tenemos aquí y que como quiera o sea tengamos abierto el local o no pues ya lo tenemos ya lo compramos vamos a a sacarle provecho y ellos desarrollaron como esta plataforma que te permite rentar uno de estos equipos y ellos te lo llevan hasta tu casa para que tú puedas seguir con tu con tu entrenamiento en tu casa con este equipo que normalmente pues no no a lo mejor no tienes a la mano este y ellos además de de ok ya llevamos la bicicleta hasta tu casa que fácil o que sencillo lo que sea este lo complementaron con una estrategia que está muy padre que hicieron ellos pues empezaron a grabar algunas sesiones este virtuales algunas gratis otras tienen un costo donde tú puedes estar viendo desde tu casa desde tu computadora la clase puedes estar escuchando la música que los maestros utilizan y estar realizando tu rutina pues este en la comodidad de tu casa este y es un nuevo ingreso también para ellos porque tienen también clases este como en vivo que te cobran y todo entonces a lo mejor si al principio dices como que ay bueno pues quiero rentar mi bicicleta porque ya llevo mucho tiempo haciendo ejercicio y no quiero perder mi progreso lo que sea este te olvidas de aburrir ves uno de esos videos gratis todo te gusta y sabes que está más padre está más divertido lo que sea pues lo pagas este entonces ¿cuál es el el takeaway de este ejemplo? pues que hay que optimizar los recursos que tienes si ya tienes tu equipo pues no dejes que esté ahí sin utilizarse sin hacer nada llévalo de alguna manera sácale provecho y ve más allá o sea tienes que ser creativo no nada más dejarlo en como lo más fácil porque entonces sería muy fácil que otra persona la que sea te haga competencia ¿no? no sé si quieras complementar con algo ¿no? sí yo creo que es muy importante lo de los recursos que ya existen a lo mejor y sobre todo con los gimnasios lo estamos viendo mucho pues es difícil porque pues todo es es físico ¿no? todo es presencial entonces esta transformación digital se ha visto en varios casos de varias a lo mejor como en estudios de de danza o en gimnasios o de transmisiones en vivo de de coaches que están moviéndose a este lado digital y que siguen teniendo un valor agregado no pierden ese valor agregado simplemente por dárselo en una plataforma digital que es a lo mejor un riesgo que personas creen que pueden perder pero pero no o sea realmente no pierden ese valor y siguen pues siendo su marca siguen estabilizándose siguen diferenciándose aún en lo digital entonces establecer bien como decías algo que no sea fácil de plagiar o algo que no haga cualquier persona sino que sea pues también un poco más en línea con quién es la marca y con la diferenciación que ya tiene cómo pueden trasladarla a lo digital es la pregunta para que los recursos que ya existen se sigan usando y pues para que también dé resultados en los consumidores que ya se tienen o que inclusive se obtengan nuevos ok este bueno siguiendo en el eje de los empleados y de toda la infraestructura digital que debe existir para que ellos puedan continuar con sus labores queremos ponerles un video y bueno también les pusimos aquí un un screenshot de uno de los CEOs lo voy a poner play creo que no se oye no se escucha no sé si no sé cómo hacerlo para que se escuche pero bueno básicamente es el CEO diciendo cosas muy bonitas no o sea está dando una explicación a sus empleados esto es comunicación interna de pues cómo se va a enfrentar la situación de coronavirus y cómo pues puede tener ciertos riesgos pero pues se va a intentar contraatacar y que nadie resulte afectado hablando de la empatía que decíamos al principio aquí tiene mucha relevancia porque él empieza su discurso diciendo que pues tal que el equipo de marketing le dijo que tal vez no era la mejor opción hacer él el discurso físicamente por su nuevo cambio de look porque este CEO en específico se enfrenta a cáncer entonces ahora pues ya no tiene cabello y es como ese cambio de look del que él habla pero pues él de forma genuina hace este comentario y dice que pues realmente quería tener esa interacción con los empleados entonces muestra un engagement con su staff y con la comunicación interna muy grande y que hace que todo el discurso que le precede sea mucho más genuino porque pues se abre como que con ese así como decíamos de que abrir los corazones de la marca también abrir los corazones de los directivos y que se muestren genuina y auténticamente en una situación que necesita esta empatía y que necesita esta apertura ese es el CEO de Marriott y bueno como continuando aquí también tenemos el ejemplo de Tim Walbert que es el CEO de Horizon Therapeutics y bueno qué es lo que está haciendo él o la empresa para mantener la moral de los empleados para mantener este liderazgo que yo creo que es una palabra clave para poder pues de alguna manera manejar un equipo de trabajo ellos hacen mensajes y reuniones virtuales para disipar las dudas de los empleados si dan mensajes motivacionales si les intentan levantar el ánimo con palabras positivas pero también les dan a los empleados la oportunidad de comunicarse con ellos de disipar sus dudas de que sabes qué me da miedo perder mi trabajo entonces el CEO puede comunicar qué es lo que ellos están haciendo para no tener que llegar a ese punto y de qué manera van a apoyar a sus empleados también están haciendo actividades y rotas institucionales uno de los ejemplos es que hicieron como un día de usar la camiseta de la empresa en tu casa y tenías que subir tu foto a Instagram con tus hijos lo que sea y pues la foto más padre pues se llevaba un premio y creo que es como una manera muy cool de mantener ese como sentido de pertenencia que tienen muchos empleados con su empresa de sentirse parte de esa comunidad y bueno también realicen encuestas y entrevistas para conocer las preocupaciones de los empleados aquí igual o sea si al empleado le preocupa que puede perder su trabajo o que no sabe cómo cuidarse del coronavirus o lo que sea ellos pueden empezar a crear esa comunicación institucional para guiar y motivar a sus empleados a seguir y creo que a lo mejor ustedes nos pueden platicar un poco de su experiencia nosotros les podemos platicar un poco de cómo nos fue en el TEC con este cambio a un modelo digital ellos intentaban mantener la moral tanto de los empleados de los maestros de los colaboradores como de sus estudiantes a través de este tipo de actividades ellos hicieron como un acuerdo con otras universidades para tomar cursos en línea y que podamos sentir que nuestra experiencia estudiantil está completa ahora que no tenemos el campus también nos hicieron como una plataforma donde nosotros podemos tomar clases de deportes clases culturales clases de mil cosas incluso actividades sociales como un club de lectura donde tú puedes platicar con otras personas ellos lo pasaron a una plataforma digital para que nosotros podamos pues continuar de manera pues lo más cercano a lo normal posible ¿no? Sí de hecho la oferta de las actividades extracurriculares que se ofrecieron ahora en verano es mucho más amplia de la que normalmente se ofrece de forma presencial y pues implica que realmente están intentando hacer esta diversificación con lo que se tiene también hay clases de baile hay clases de música que a lo mejor pues es un poco paradigmático el cómo va a funcionar de una forma pues a distancia pero pues que también nos dice que se está buscando esa diversificación y algo muy importante a recalcar es el takeaway de escuchar realmente a los empleados algo que se busca en estos dos ejemplos y que inclusive todas las compañías hablaban sobre esto era preguntar constantemente esa situación así como es un panorama pues bastante gris económicamente también lo es personal y emocionalmente entonces es importante conocer cómo se están sintiendo los empleados y cómo la empresa puede apoyar a esas situaciones que está viviendo como decías a lo mejor de eso se base para hacer la comunicación interna institucional o que pues simplemente conozca un poco más a los empleados y sus preocupaciones y que con ello pues pueda hacer cambios pues estratégicos como empresa per se ahora en el lado de marketing en vez de poner un caso de éxito quisimos poner un caso de nota en éxito como en el video que están viendo este solo tiene sonido de piano de fondo entonces no pasa nada que es la campaña de Finger Licking Good que es una eslogan que tiene muchísimo tiempo con KFC que pues ahorita es un muy mal timing para sacar como pueden ver en el video pues la campaña es literal todos están chocando los dedos después de comer una o un producto de KFC lo cual pues es muy antigiénico sobre todo en esta situación sanitaria pues no no se recomienda o no se busca recomendar que la gente lo haga o o hacer que la gente lo haga entonces esta campaña hizo pues bastante generó un una situación no tan cómoda para la empresa que logró decir ok si nos equivocamos y interrumpió esa esa campaña pero pues después de que ya se habían registrado quejas ante la autoridad competente que es la ASA en el Reino Unido que es donde salió esta campaña porque se habían registrado 163 quejas al respecto y la audiencia como lo vemos en este tweet y hay muchos otros mostró su manejo en redes sociales entonces creo que nuestro take que voy aquí es actuar a tiempo porque aunque la empresa logró comunicar esta esta preocupación pues el daño ya estaba hecho por así decirlo obviamente siempre hay casos de crisis y siempre es importante como retractar y decir ok nos equivocamos pero pues también es muy importante la prevención en casos de crisis esa campaña salió en la primera semana de marzo para entonces creo que ya teníamos una pues conciencia de más o menos las cosas que estaban pasando entonces al menos yo opino que se pudo haber pausado o prevenido interrumpiéndola desde antes que saliera entonces siendo un eslogan ya pues histórico en la marca pudo haber pudo haberse usado exactamente este mismo spot tiempo después cuando ya pues las condiciones sanitarias ya no existieran o simplemente no usado y a lo mejor pues hubiera costado a la marca pero pues le hubiera beneficiado en prevención que es bastante importante entonces aquí aprendemos a actuar a tiempo no solo en pedir disculpas sino también en prevenir esas pequeñas crisis que pueden enfrentarse a la marca y ahora nuestras conclusiones o sea que viene después de la pandemia que vamos a hacer ahora con la marca si vemos este como patrón de algo híbrido que como vamos a responder a ello primero nuestras mejores amigas van a hacer la practicidad y la seguridad para mantener estos compradores digitales que ya existen que ya se dieron cuenta de que existe la confianza y de que pueden hacer transacciones digitales sin ningún problema entonces ya que tenemos ese engagement o ya que tenemos ese acercamiento digital ¿cómo vamos a mantenerlo? y es con base en la practicidad y la seguridad que es lo que ellos mayormente valoran de estos sentidos de que realmente pues no tienen que salir de casa que realmente sienten que es una transacción segura y pues que no les toma nada de tiempo entonces seguir fortaleciendo estos conceptos en las compras digitales para que después de la pandemia no se baje completamente las compras a lo mejor en el ejemplo de Netflix que ahorita está en un rise pues que no se como ah pues se fue para abajo igual la gente va a tener menos tiempo y naturalmente pues va a haber un decrecimiento pero pues sí buscar mantener un poquito esto que ya que ya tenemos también es súper importante la presencia digital porque si si no si no existimos en digital nos morimos realmente ahorita sobre todo los consumidores están dispuestos a escuchar las marcas que es lo que veníamos diciendo al principio entonces hay que aprovechar esta situación que es probablemente única para muchas agencias única en mucho tiempo entonces comunicar lo que la gente quiere escuchar y comunicar algo que también esté alineado a la marca obviamente y también algo muy importante es la resiliencia una adaptabilidad oportuna para no nada más esta contingencia obviamente en el manual de identidad o en el manual de procesos a lo mejor de una marca no decir a cómo responder a una pandemia porque es una una situación bastante específica ¿no? entonces ahí es donde viene esta resiliencia que tenemos que ir trabajando conforme a a lo mejor crisis un poco menores y pues también saber escuchar y adaptarnos para que ante otras contingencias que pudieran suceder a lo mejor no salubres pero en otras materias pues la marca se sigue adaptando y que no que no se quede pues obsoleta porque realmente en este punto de la situación la adaptabilidad es de vida o muerte tienes que hacer algo digital o ya tu marca pues se quedó en una presencia física que nadie está recordando y que nadie está viendo porque pues nadie va y a lo mejor sí, sí perdón y a lo mejor retomando un poco lo de la presencia digital o sea sí se trata de que estés presente que tengas contenido y lo que sea pero pues o sea regresando a los ejemplos pues tiene que ser útil tiene que ser lo que el consumidor quiere escuchar pero al mismo tiempo tiene que tener pues algo de ti no no es nada más decirle al consumidor pues ya que ay pues quieren no sé promociones todo el tiempo o lo que sea o sea sino como verdaderamente darle un sentido que que se adapte a la marca y en la cuestión de resiliencia y adaptabilidad pues buscar una manera de diferenciarte a través de estos contenidos o de estos medios digitales porque pues al final de cuentas cualquier marca puede publicar en redes sociales cualquier marca puede hacer live streams cualquier marca puede llevar un producto o un servicio a domicilio pero tienes que buscar la manera de diferenciarte de darle un valor agregado único al consumidor para que verdaderamente puedes tener éxito ¿no? Sí, claro Y bueno tenemos entonces ahora un espacio para dudas veo que tenemos algunos comentarios en el chat entonces pues podemos irlos contestando igual si alguien más tiene pues en el chat o si quieren abrir su micrófono pues con toda confianza es cierto que China es cierto que China es uno de los mayores consumidores de productos de lujo pero los únicos que no aceptan y no que acepten para toda la vida son los de Dolce & Gabbana ¿ok? ¿web es el equivalente a Facebook en China? Sí sin embargo ninguna de o sea ni Dior ni ni Louis Vuitton habían utilizado antes como estas formas para acercar una venta al cliente ¿no? o sea nunca habían transmitido una pasarela por huevo y en el caso de Louis Vuitton que hicieron una pop-up story en WeChat tampoco nunca lo habían hecho entonces fue como una manera pues de alguna manera como atreverse hacer algo diferente para poder llegar a su mercado de mejor manera Bueno nada más para este dirigirme a los que nos están viendo ahora a través de este live stream en Zoom este queremos saber cuáles son sus preguntas referentes a estas estrategias digitales en tiempos de pandemia así que anímense los que están viéndonos para hacer unas preguntas no sé si hay alguien que quiera participar favorita a ver este referente a las estrategias que tienen para bueno después de que termine la pandemia ustedes ya tienen como alguna idea de qué se va a hacer a través de las estrategias por ejemplo que las empresas o las marcas vayan a salir a las calles y no solamente se queden en lo digital o cómo se podrían llevar esas estrategias al mundo real a las calles o cómo se podría ver o solamente son aplicables en el espacio digital o sea o sea te refieres cómo aplicar lo que están haciendo ahorita de manera digital a un contexto en el que puedan regresar a a un contexto presencial ¿no? bueno pues yo creo que al final de cuentas tiene que haber consistencia como veíamos anteriormente va a haber algunas cosas que se van a quedar incluso después de la pandemia algunas otras a lo mejor pasarán pero yo creo que las marcas van a tener que encontrar una manera de hacer eso consistente a lo mejor incluso complementarlo ¿no? o sea creo que se ha hecho muchas veces que ves algo en línea y puedes ir a hacerlo a la tienda física entonces yo creo que pues más que nada es eso ¿no? de crear a lo mejor una consistencia entre ambas cosas pero definitivamente creo que no va a desaparecer todo este esfuerzo que está habiendo a través de medios digitales no sé si contesté tu pregunta este bueno también tenía una duda referente a a lo que se dedica este bueno quería preguntar ¿cómo hacen esa revisión de las conversaciones de las marcas? ¿qué hay? pues hay diferentes plataformas que son de paga se puede hacer manual si quieren pero pues va a ser pues mucho más difícil la que nosotros usamos se llama Brownwatch también existe una que antes se llamaba Sysomos y ahora lo compró otra no sé si te acuerdas cómo se llama ¿no? Water sí bueno el punto es que literal son plataformas de extracción de datos entonces con queries se pone de que quiero extraer todos los tweets o todos los comentarios en Facebook o todo lo que sea relevante a estos canales ¿no? este arroba de Twitter que a lo mejor en nuestro caso es arroba tech de Monterrey o quiero hablar de toda la conversación de Nivea en Facebook entonces no solamente funcionan con arrobas sino que también funcionan con keywords entonces a lo mejor si tu marca o tu universidad es conocida por algún un diminutivo pues también extrae esos diminutivos ¿no? en el caso de Movistar a lo mejor no todos ponen arroba Movistar pueden usar simplemente decir Movistar o decir Telcel o como de forma coloquial con B de bueno en lugar de B de bacán ¿no? también puede ser ajá también buscar como esas formas coloquiales en que la audiencia también se refiere a tu marca para hacer un query que tenga una extracción correcta de todos los comentarios y entonces de forma directa o indirecta te están hablando ¿no? a lo mejor no te están arrobando de que arroba tú Nivea pero si están diciendo algo de ti porque dijeron simplemente la palabra Nivea que pues no es no es como que una palabra bueno según yo no es una palabra en sí es simplemente la marca entonces no hay otra forma en el que no sea para ti dirigido ese comentario entonces ya esa extracción en nuestro caso que usamos Brandwatch la plataforma nos permite ver tiene una automatización de sentimiento conforme a un query también que se le da y luego también se hace una norma que es específica para cada marca y dependerá pues de las situaciones específicas que se vivan en cada empresa y pues ya en esta plataforma podemos nosotros ajustar el sentimiento a lo mejor de forma automática se ponen cosas en positivo que no lo son o ciertos autores dejamos como que son siempre neutrales también categorizamos y decir ah pues esto se refiere a campañas esto se refiere a estos productos en específico en el caso de Mattel a lo mejor tienen categorías por productos de que este es de uno este es de Barbie este es de Barney o sea como que todas estas diferencias para hacer un poco más completa esa diversificación y que luego se puede estudiar más a profundidad porque no se queda simplemente en la plataforma sino que esa es la base para hacer los reportes y ya los reportes son como de forma entregable bueno esto es lo que dijeron de ti esto es tu sentimiento esto es lo que la gente piensa o percibe tu marca y esto es lo que nosotros te recomendamos hacer y ya de la marca dependerá pues si toma en cuenta esa información o no para ahora hacer las campañas que es lo más importante es el IDDM que es como la información basada en los datos o Data Driven Marketing y complementando no sé si a lo mejor no todos saben que es un query es básicamente un conjunto de palabras con operadores booleanos como or and near etcétera y pues básicamente ponemos todas las palabras que pensamos que puedan referirse a la institución o a la marca lo que sea con operadores booleanos y entonces la herramienta extrae esto y hay algunas otras formas en que lo pueden hacer si quieren a lo mejor aplicarlo a algún proyecto personal pueden usar Twitter Advanced Search utilizar hashtags para buscar etcétera y pues de esa manera pueden obtener algo pues acercado obviamente es mucho más fácil hacerlo con una herramienta como la que nosotras usamos pero se puede hacer de cualquier manera también manual ¿no? y además creo que es importante destacar que no debe quedarse nada más en reportar ok dijeron esto sino intentar ir un poquito más a fondo ¿no? ok dijeron esto pero ¿por qué lo dijeron? para entonces o sea verdaderamente tener una respuesta y empezar a conocer mejor a tu mercado y empezar a conocer mejor las reacciones que van a tener a lo que tú estás diciendo ¿no? muchas gracias por explicarnos este que en qué consiste más esto del análisis de datos y las estrategias del análisis de datos en estas plataformas para este hacer un marketing más eficiente tenemos tenemos una participación bueno Jorge Romero levantó la mano hace ratito Jorge todavía sigues ahí para si quieres preguntar algo sí acá sigo mi pregunta aquí para ambas y recapitulando un poco como el contenido de la sesión en la cual nos referimos principalmente a empresas grandes empresas reconocidas de las cuales ya estamos hablando que tienen un ejercicio de branding de CEO etcétera 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 ¿cómo se aplican estas estrategias a las pequeñas medianas empresas microempresas a a esta persona que está comenzando un negocio y que obviamente pues no tiene como el presupuesto para llevar una campaña de marketing digital que no tiene el presupuesto para diseñar una página web o no tiene los conocimientos porque evidentemente necesitas como de personas especializadas en cada una de estas áreas que pueda desarrollar tu contenido que pueda desarrollarte una imagen un eslogan una identidad como marca entonces pues mi pregunta va como en relación a eso ¿no? como como se aplica al consumidor ¿cómo decirlo? un poco más más tangible a nuestros iguales ¿no? no no ver como una marca sino como a un igual a un compa que está vendiendo balitas no sé cositas así más simples igual te puedo contestar tu pregunta porque trabajo con algunas pymes entonces bueno sí hablamos mucho de contenido hablamos mucho de canales digitales y todo pero esto no necesariamente tiene que ser algo así extravagante no tiene que ser algo súper rebuscado ni nada como decíamos hay mucho énfasis en hacer las cosas útiles en hacer las cosas prácticas entonces las marcas más cales necesitan utilizar su creatividad y de alguna manera como innovar la manera en que están haciendo las cosas para pues para seguir alcanzando a sus consumidores ¿no? puedo ponerte por ejemplo un taller mecánico ¿no? con el que trabajamos lo que ellos hacen es bueno que no podemos atender personas aquí porque pues no nos dejan ¿no? o sea no tienen el permiso ahorita para tener a gente ahí en la sala de espera y entonces las personas dicen como que mejor no voy o lo que sea entonces ellos encontraron la manera de brindarles el servicio en su casa o ellos pasar por su carro y llevarlo al taller y volverlo a regresar etcétera entonces sí es una súper buena pregunta me encantó creo que deberíamos hacer énfasis en la cuestión de la creatividad más que en pues a lo mejor como en algo muy difícil no sé si me estoy dando a entender si estoy como respondiendo a tu pregunta pero creo que sí o sea creo que podemos utilizar como como eso sobre todo ahorita que todo necesita ser a domicilio creo que a los negocios locales puede favorecer mucho utilizar esa estrategia en particular y creo que es lo que más está utilizando ahorita de que todo todos los servicios todos los productos directo a tu casa y sí continuar con los esfuerzos de marketing que tienes normalmente con eso que te diferencia pero obviamente no necesitas llevarlo a un nivel extravagante y hacer plataformas ni nada por el estilo o sea con Facebook con Instagram que subas fotos de tu producto que subas fotos de tu servicio y de lo que estás haciendo es suficientemente útil y suficientemente práctico para que las personas crean en tu producto ¿no? Ok creo que quedó clara pero me surgió como otra duda al mismo tiempo entonces tampoco quiero como abarcar todo el tiempo de la sesión no sé si alguien tenga como algo más o pueda como hacer esta participación también Adelante si tienes otra duda adelante y seguimos ahorita con Comprendo como toda esta onda de la entrega a domicilio también perfectamente pero volviéndonos a referir como a estas pequeñas medianas empresas no afecta directamente también a su producción en el sentido de tiempos de traslado transportes incluso puede generar un gasto mayor a lo del precio del producto lo vemos ahora con Mercado Libre ¿no? con las nuevas tarifas que están siendo aplicadas hoy en día a los contenidos digitales principalmente entonces pues obviamente para que sea viable debe haber un aumento de precio ¿no? y al tener este aumento de precio pues se viene abajo muchas cosas porque ya es como de nada pues es que ya está más caro antes cobraban esto y la gente muchas veces como que no comprende o no dimensiona todo el proceso de que te llegue a tu casa una cajita de Amazon una cosa envuelta allí y obviamente pues para las personas que van iniciando o las personas que no están vendiendo a través de estas plataformas como puede ser no sé Facebook ¿no? el marketplace de Facebook donde tú puedes publicar lo que sea ¿cómo también afecta este tipo de comercio digamos informal en el tú a tú de pues hazme una transferencia y te veo en tal lado y ya ¿no? y obviamente pues también teniendo en cuenta de que pues en teoría no podemos salir ok este bueno es creo que te lo voy a contestar con un ejemplo que nosotras vivimos las dos este en el caso de un restaurante ¿no? nosotros estamos trabajando con un restaurante local en Monterrey y obviamente que esta cuestión de la pandemia pues les afectó muchísimo si se iban vendiendo en Uber Eats en el caso de Monterrey este hay Uber Eats sé que en algunas otras ciudades no este pero bueno entonces dijeron ok estamos vendiendo por Uber Eats pero la verdad no es la misma cantidad que vendemos normalmente y nos está pegando en cuestión de costos que es lo que tú dices ¿no? o sea obviamente que llevar las cosas a domicilio este impacta genera un gasto adicional que a lo mejor no tenías en una situación normal entonces ¿qué es lo que ellos hicieron? en su caso pues buscaron adaptar su producción de una manera en que ellos pudieran mantener el costo de esa producción al mínimo para poder seguir obteniendo este ingreso más o menos al nivel normal que ellos tenían ¿qué hicieron? bueno de su menú dejaron únicamente los más vendidos para evitar mermas obviamente estaban teniendo menos ventas entonces dijeron ok ¿sabes qué? si tenemos 10 tipos de hamburguesas pues nada más vamos a ofrecer los 5 que más se venden y de esta manera vamos a evitar gastos de mermas este va a ser más fácil porque obviamente este pues está esta o sea esta cuestión como de que no tienes que hacer tantas cosas diferentes ellos pudieron mandar a parte de su personal a su casa este con su sueldo completo y entonces también redujeron los gastos de electricidad redujeron los gastos este de como fijos del local y todo este y también que que ah ok también redujeron el horario en que ellos trabajan para lo mismo de seguir o sea ok ¿sabes qué? si normalmente estamos de 12 pm a 8 de la noche pero ya la verdad es que como a las 6 y media ya no nos están comprando y nosotros seguimos aquí y tenemos encendido el horno y tenemos encendida la freidora y encendido el todo pues mejor este vamos a renunciar a las 3 hamburguesas que nos ven que nos compran de 6 y media a 8 para poder ahorrarnos estos no sé 600 pesos de luz agua gas y todo lo que estamos usando en el tiempo que estamos aquí ¿no? entonces sí definitivamente esta pandemia es un reto muy muy grande especialmente para las empresas pequeñas pero creo que sí hay alguna manera de que ellos lo puedan hacer otro ejemplo también de un restaurante lo que ellos hicieron fue ampliar el rango de de distancia en el que ellos tenían servicio a domicilio ¿no? generalmente dices ah bueno pues sí te entrego pero te entrego a estas colonias que están más o menos aquí cerca lo que sea y entonces ellos lo que se dieron cuenta es que había mucha gente que venía de colonias donde no había servicio a domicilio donde no alcanzaba y ellos estaban perdiendo esas ventas que ellos decían ¿sabes qué? tengo muchas ganas de este producto en particular que vende este restaurante entonces vamos en familia y vamos a comprar todo vamos en amigos al local a comer ahí y que valga la pena como de ir súper lejos este hasta el restaurante entonces ellos ampliaron su su rango de envío y no lo hicieron como ok todos los días vamos a entregar a todos lados porque obviamente sería un costo grandísimo si no lo que hicieron pues ¿sabes qué? hoy es lunes y vamos a llegar de de colonia tecnológico hasta Cumbres que es como 40 45 minutos normalmente no hay servicio a domicilio y entonces levantan pedidos ¿no? un día antes si tú vives en Cumbres y allá no hay servicio a domicilio dices quiero esto esto y esto el restaurante entonces produce estos pedidos que ya están pagados y los lleva hasta Cumbres todos juntos y de esta manera pueden sí o sea obviamente incurren en el gasto de ok de transporte desde el restaurante hasta 45 a una colonia que está 45 minutos pero este gasto pues obviamente es más chico que el ingreso que ellos obtienen por llevar todos estos pedidos de personas que antes iban al restaurante presencialmente pues hasta su domicilio ¿no? espero que haya servido el ejemplo ya para ir finalizando tenemos otra duda de Alejandro Ibañez que nos dice ¿cómo manejan el sarcasmo en el análisis de datos dentro de las redes sociales? pues es justo el sarcasmo lo que nos da el trabajo creo yo porque las plataformas tienen automatización como les decíamos pero a lo mejor puede decir un tuit felicidades Nivea por ser la peor marca del mundo y porque dice felicidades la plataforma lo va a poner en automático como una keyword positiva entonces el sentimiento es positivo entonces viva Nivea pero nosotros como trabajamos en ese cambiar ese tipo de situaciones pues nos damos cuenta y por eso es necesario el capital humano porque la inteligencia artificial no llega a ese punto de entender la ironía y entender el sarcasmo entonces ahí es donde entramos nosotros a discernir muy bien qué es positivo y qué es negativo eso también depende mucho de la marca y la marca establece ciertos lineamientos de qué temas sí le favorecen y qué temas no qué usuarios no cuentan a lo mejor sus directivos sus profesores las cuentas institucionales obviamente no cuentan como positivos si te echas flores a ti mismo entonces pues hay que tomar en cuenta todo eso y depende de la marca para hacer esas limitaciones muy específicas pero pues sí se necesita de un proceso más manual y es para eso que nosotros existimos como social listeners no sé si quedó clara la duda claro que sí pues muchas gracias Carolina y Olga ya vamos cerrando esta conferencia muy interesante nos amplía bastante el panorama de todo lo que implica el trabajo vía digital creo que está llegando un mensaje más dos mensajes más son agradecimientos bueno no sé si Sara quiere comentar algo más para ir ya cerrando este conversatorio conferencia pues muchas gracias por su participación la verdad que es muy ilustrativo saber cómo funciona el análisis de datos y las estrategias desde un punto desde un punto una visión más de marketing y pues a nosotros como comunicólogo nos sirve mucho este pues estos datos para aprender también a ver desde la visión de más empresarial más estratégica los mensajes que nosotros queremos comunicar ¿no? también para posicionar este las marcas que nosotros vamos a trabajar en páginas web para empresarios locales pues ya verlos más en un enfoque pues también de publicidad y pues les agradecemos de verdad mucho su participación y pues creo que ya nos vamos despidiendo porque es un poquito tarde y pues les mandamos un saludo desde la UAM a Monterrey gracias bueno yo destacaría el papel crucial que tiene el contenido como piedra de toque de todas estas áreas de trabajo que hemos estado revisando a lo largo de estas conferencias desde la cuestión de un portal de periodismo crítico hasta esta esta exposición muy específica sobre el manejo de marcas pues el contenido es el que nos permite desarrollar esto que ahora le llaman el engagement la cuestión de cómo la gente se desarrolla pertenencia desarrolla conversación y también en este sentido los otros campos que se están conectando a partir de la pandemia que se han visto obligados a usar con más intensidad los medios digitales los medios interactivos no sé los restaurantes ahora están completamente necesitados de estas herramientas y muchas otras áreas que van a requerir un razonamiento que se vaya actualizando porque las circunstancias van a ir cambiando de momento no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta situación seguimos en la incertidumbre si es este año o nos vamos a la mitad del próximo año lo siento así está la situación y va a requerir que sigamos analizando datos y razonando estrategias para lograr objetivos de comunicación yo también lo pondría sobre la mesa para reflexionar objetivos de comunicación sí de marcas pero también de servicios estamos viendo que por ejemplo los servicios de psicología los servicios de medicina están virando también hacia los servicios a distancia y por supuesto esto que no es un servicio pero es una función importante la educación entonces creo que queda como tarea reflexionar cómo podemos aplicar estas herramientas que la publicidad ya está testeando en otros campos de conocimiento y en otros campos de actividad humana dadas las circunstancias así que muchas gracias nos veremos la próxima conferencia gracias Carolina Yolga muchas gracias por la invitación un saludo a la hermana república de Monterrey igualmente gracias también agradecemos al público que estuvo con nosotros y les recordamos que esta conferencia va a estar transmitida va a estar publicada en el canal de la división de Juanjo y Malpa de comunicación por si quieren compartirla si quieren al rato les paso el link y para que puedan ver qué tan buena conferencia nos dieron también agradecemos al público y al director técnico que nos estuvo acompañando muchas gracias de verdad claro Olga y nos quedamos también con este proceso de adaptabilidad y apertura que nos dieron al igual que se refleja en lo que nos compartieron en la conferencia muchas gracias gracias bye